Marequito de papel Sin nombre y sin patrón Y sin bandera Navegando sin tiro Donde la corriente quiera Aventurero das Ginete de papel Cuadriculado Que mi mano sin pasado Siento a los de un canar Cuando el canar era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Fugándose feliz De país en país Entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa Y te olvidaste aquel Marequito de papel Marequito de papel En que extraño arena Han varado Tu sonrisa y mi pasado Vestidos de colegia Cuando el canar era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo A tiempo O O O O O O O O Gracias por ver el video